El otro día, bueno, empate inextremi, quizá con sabor a victoria, ¿no? Después de un partido que parece que se iba a perder. Bueno, yo la verdad antes de empezar el partido, creo que eran unos partidos que teníamos que ganar. Al final le hemos conseguido un punto, pero yo sigo pensando que sí, que hemos ganado un punto, pero yo sigo pensando que hemos perdido dos, porque hay que ser ambiciosos y nuestra idea era ganar ese partido. Al final se nos ha complicado por pequeños detalles y, bueno, conseguimos empatar en los últimos minutos, que al final, bueno, sí, es verdad que sabe muy bien ese puntito y, bueno, que no sirve de mucho, pero que nos da ese aliento para afrontar el partido del sábado, que es clave para nuestras aspiraciones. Imagino que en lo personal el hecho de que sea titular y que el míster, por hacerlo bien, siga apostando en ti, te debe de suponer un aliciente, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando igual que el primer día y lo he dicho, que lo más importante es que la portería granada esté bien cubierta y juegue quien juegue, lo que está claro, que yo quiero ayudar al equipo, quiero aportar, lo encuentro bien y las decisiones son de los técnicos, de los entrenadores, que son los que tienen que decidir y cuanto más difícil lo tenga el míster, seguro que es mucho mejor para el bloque y para el equipo, así que yo trabajo todos los días para dar ese plus al equipo y luego el míster es el que toma las decisiones y sí juego de verdad que estoy encantado y estoy feliz y bueno, y así que trabajando y este es el camino. Vamos a ver con el saludo del próximo encuentro en casa, en Terroa y Vallecano, ¿importante? Importantísimo. Ya no solo porque necesitemos los tres puntos, porque ahora sí es verdad que el equipo que consiga sumar en estas jornadas, sí es verdad que todavía queda mucho, pero ahora mismo el equipo que entre enero y febrero consiga un buen colchoncito al final, está casi hasta final de temporada, nosotros tenemos unos partidos en febrero complicados y sobre todo la dinámica de casa, creo que el equipo fuera de casa lo está haciendo bastante bien, sumando bastantes puntos, pero en casa la realidad es que estamos siendo un equipo muy pobre y muy triste y creo que tenemos que dar un golpe sobre la mesa y sobre todo concentración, creo que hay momentos puntuales que el equipo se despista y nos despistamos en algunas acciones que nos están costando caro, sí es verdad que todo está pensado, todo está previsto, todo lo tenemos estudiado, pero aún así que tienes todo preparado, a veces te vienen cosas adversas y hay que estar al 200% concentrado sobre todo. El otro día Roberto en el sentaje se te vio de tu posición, incluso con este de rodillas, lamentablemente en alguna ocasión fallada, da coraje un poco de verlo desde allí, que no hay que tener alguna de esas ocasiones, que el equipo y se ganó. Sí, hombre, la verdad que yo personalmente sufro muchísimo durante los partidos, cuando defendemos no tanto, porque sí es verdad que está más metido en el partido la concentración, pero cuando estamos atacando la verdad que se pasa muy mal y yo personalmente no me desespero, pero sufro porque veo que tenemos ocasiones, ya no solo en Getafe, sino que muchísimos partidos aquí en casa, que el balón no quiere entrar, pero que hay que seguir insistiendo y al final, si el balón acaba entrando, pues es alegría grande. Ya te digo, lo importante es que todos sufrimos y disfrutemos por el equipo y cuando las cosas no salen bien, que es cuando más juntitos y abrazaditos tenemos que estar y bueno, el sábado es un partido que no puede marcar un antes y un después en lo que resta de temporada, sobre todo en casa, y el Rayo sí es verdad que tiene un gran equipo, pero creo que aquí en casa ya tenemos que espabilar, porque es el momento ya. Un Rayo que no va a contar con Batistado, que sabe que no para tres semanas, pero que aún así está haciendo una buena temporada, ¿qué nos puedes comentar un poco más del equipo? Yo me fijo en el bloque, todos los equipos tienen bajas, que todos los equipos, cada jornada siempre tienen uno o dos futbolistas que están lesionados, un par de ellos que están sancionados, no me sirve de nada, nosotros también tenemos bajas, el Getafe tenía bajas, el Madrid tiene bajas, todos los equipos tenemos bajas y creo que el Rayo sí está en esa posición, es porque tiene un gran entrenador y una grandísima plantilla amplia y que están demostrando que se merecen estar en primera división, porque están haciendo las cosas muy bien y creo que ahora mismo es un espejo en el que tenemos que mirarnos, de sacrificio, de trabajar como lo están haciendo ellos y es una prueba para nosotros de demostrarnos que nosotros somos capaces de hacerlo como el Rayo Vallecano y la mejor forma de ganarles el sábado. Sí, sobre todo creo que hemos tenido un poquito más de pausa con el balón, creo que nos hace falta tener sobre todo más posesión, pero sigo pensando que los goles en primera división no se marcan con posesiones largas, yo solo con un equipo que marca goles con posesiones largas, con más de 4 o 5 toques y el resto de los equipos, salvo uno, es robar, correr, centrar y rematar en 4 o 5 toques y hay que tener esa pausa en momentos puntuales del partido, pero luego es contra total, vamos, y el equipo que diga lo contrario es que miente, porque yo veo todos los goles en primera y en segunda división y el 90% son a la contra, pero creo que esa pequeña pausa que hemos tenido en la segunda parte, como bien tú dices, nos ha venido muy bien y al final hemos tenido control del partido y al final han llegado esos centros laterales, esos penaltis y al final sí que era esa sangre fría que ha tenido que nos ha dado ese puntito que nos ha dado muy bien.